El bonde de la CTC En Cuba dice presente Tumbará toda la caña Desde Oriente a Andáucida Más yetero de avanzada Estos pisos los delbón Y darán los cuatro pasos Para llegar al millón Vamos a tumbar, vamos a tumbar De caña a los diez millón Vamos a tumbar, vamos a tumbar De caña a los diez millones Recuerda bien machetero Vamos a fertilizar Zafra del sesenta y nueve Daminos los diez millones Vamos a tumbar, vamos a tumbar De caña a los diez millones Vamos a tumbar, vamos a tumbar De caña a los diez millones De empresas de macheteros Gana tu certificado Que no quede uno solo Que no lo haya logrado Vamos a tumbar, vamos a tumbar De caña a los diez millones Vamos a tumbar, vamos a tumbar De caña a los diez millones La sete se ha creado Los macheteros del bón Tumba caña por conciencia Para la revolución Vamos a tumbar, vamos a tumbar De caña a los diez millones Vamos a tumbar, vamos a tumbar De caña a los diez millones 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 Vamos a tumbar, vamos a tumbar De caña a los diez millones Azúcar y los 10 millones van